por favor aquellos alumnos que todavía no tienen el logo el logo de bicentenario hay que ponerlo está Crispín está quien más Maraví Ramos hay que poner el logo por favor del bicentenario Tito también o si no empiezo a sacar a la sala espera bien chicos vamos a iniciar la clase hoy nos corresponde trabajar el tema de fotosíntesis bien para poder hablar de este tema tenemos que entrar un poco a la parte de característica del ser vivo ya que corresponde a la parte de metabolismo entonces hablar de la fotosíntesis es hablar de una característica conocida como el metabolismo recordemos que el metabolismo viene a ser pues un conjunto de eventos químicos que se va a dar dentro de un ser vivo exclusivamente pues en su célula aquí jóvenes la finalidad es que este ser vivo pueda tener energía necesaria para todos sus procesos fisiológicos que ocurra dentro de su cuerpo así como también como así como tener energía energía también liberan energía entonces para que se pueda hacer esto se debe de sintetizar moléculas o también podemos hablar de degradar moléculas por ejemplo el metabolismo no todos los nervios pueden bueno todos los nervios pueden ser metabolismo sin embargo hay seres como los virus que no realizan para ello decimos que son parásitos intracelulares obligatorios porque estos seres vivos pues para perdón estos virus para que puedan generar más virus o sea replicarse requieren de de una célula ya que ellas solas no pueden hacer su metabolismo entonces por eso a veces cuando uno menciona que es un virus decimos que es un parásito un parásito intracelular obligatorio ¿por qué razón? porque el virus solo no se puede replicar necesita de la capacidad metabólica de una célula para que pueda utilizar la célula o sea como un parásito ¿no? y recién replicarse vamos a ver aquí pues dos tipos de metabolismo el anabolismo y el catabolismo un anabolismo es un tipo de conjunto o de eventos donde se va a sintetizar o formar una molécula compleja a partir de una a partir de varias molécula a partir de varias moléculas simples o sea va de simple a complejo el anabolismo jóvenes consiste en que para poder crear este esta molécula compleja pues las moléculas simples tienen que empezar a unirse empezar a realizar procesos pero este proceso requiere de energía llamada reacción energónica energía nosotros lo conocemos como el ATP que viene a ser la enocintrifosfato o también llamada moneda energética universal el valor que el ATP brinda a la célula es un valor energético es un tipo de energía química porque recordemos que hay varios tipos de energía sin embargo el ATP es una energía pues que la misma planta en este caso bueno en este caso las moléculas complejas pueden crear ejemplos de anabolismo son aquellos pues donde se va a sintetizar algo donde algo se va a formar un ejemplo es la fotosíntesis ya que la fotosíntesis se refiere a la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples cuando las plantas por ejemplo fabrican su alimento están uniendo moléculas simples para formar una molécula compleja y en esa transformación del simple complejo gastan mucha energía a este gasto de energía se le conoce como reacción energónica la transformación del simple complejo es anabolismo pero el consumo de energía se conoce como ATP perdón como reacción energónica la energía es el ATP ahora en cuanto al metabolismo catabólico tenemos ahí la reacción exergónica el catabolismo viene a ser un conjunto de procesos también donde aquí no se forma sino aquí se degrada aquí usamos el término lisis acá hay degradación donde va de complejo a simple la energía se libera reacción exergónica aquí la energía se consume aquí la energía se libera ejemplo catabolismo la respiración celular aquí tenemos por ejemplo una forma más didáctica para que puedas comprender tenemos ahí por ejemplo el anabolismo el catabolismo el anabolismo viene a ser entonces en este caso un conjunto de procesos donde mira se forma una molécula compleja a partir de una molécula por ejemplo CO2 agua y enzimas estas moléculas simples se requieren para poder sintetizar formar una molécula compleja que vendría a ser esta y aquí interviene ATP interviene ATP interviene ATP decimos que la reacción que está ocurriendo es una reacción endergónica porque se está consumiendo mucha ATP recuerda que la ATP es la enosindrifosfato que viene a ser una adenina con tres fósforos viene a ser una adenina con tres fósforos va el ATP es el catabolismo catabolismo viene a ser la formación de molécula compleja a molécula simple y por eso que ocurrió una ruptura una degradación de complejo a simple ocurrió una degradación entonces cuando esta compleja que vendría a ser esta de aquí no se rompe hablamos del lisis y como algo se va a romper la energía concentrada se va a liberar esa energía concentrada que libera jóvenes no se conoce como reacción exergónica que algo se está liberando ya reacción exergónica y pues va de complejo a simple ojo no confundas la reacción tiene que ver con ingreso o sea con consumo de ATP y la transformación tiene que ver con metabolismo son cosas muy diferentes ya tened en cuenta eso bien seguimos pasamos a ver que es la fotosíntesis bien la fotosíntesis chicos viene a ser pues un conjunto de procesos químicos o sea es un metabolismo de tipo anabólico porque aquí algo se va a crear algo se va a sintetizar aquí lo que se forma lo que se sintetiza pues es el alimento de la planta y quién vendría a ser ahí la glucosa la glucosa tiene que ser no en sí el nutriente principal de la planta la glucosa ellos los seres vivos que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis fotosíntesis pues aquí tenemos a la clorofila perdón tenemos a las plantas a las algas y las bacterias a quienes que poseen clorofila ya plantas algas y bacterias o síntesis pero no cualquier bacteria no simplemente aquí están las bacterias pues como las cianobacterias en este caso son fotosintéticas hacen una fotosíntesis aeróbica sin embargo también hay bacterias como las bacterias verdes púrpuras que hacen fotosíntesis anoxigénica una fotosíntesis oxigénica se refiere cuando una un ser vivo hace fotosíntesis y libera oxígeno en medio ambiente es oxigénica está contribuyendo en cambio una fotosíntesis anoxigénica se refiere cuando un ser vivo hace fotosíntesis y no bota oxígeno bota otra cosa y en acceso a las bacterias verdes púrpuras ellas en vez de agua como agente reductor utilizan el hidróxido de azufre y liberan en medio ambiente azufre en cambio los que utilizan como agente reductor al agua liberan oxígeno entonces la mayoría de seres vivos para hacer fotosíntesis usa el agua por lo tanto pues son oxigénicas en cambio las bacterias verdes púrpuras no usan agua usan hidroxido de azufre por eso es que bota en medio ambiente azufre la cuenta para que se pueda dar la fotosíntesis entonces se requiere que el ser vivo tenga clorofila pregunta a ver cómo vamos con los conocimientos previos pregunta si las bacterias carecen de organelas en qué parte harían fotosíntesis ya que sabemos que la fotosíntesis se da en los cloroplastos a ver te escucho a ver a ver te escucho que dicen por ahí a ver que dice jara que dice vianita misari que dice flores guamán toledo hasta pío que dice parfum a ver a ver ya están googleando ya están googleando ya están googleando ya están googleando no sé quién googleo primero a ver ah repito la pregunta ok la pregunta era si las bacterias se conoce que carecen de organelas en qué parte de sus estructuras pueden realizar la fotosíntesis si acabo de mencionar que hay bacterias que son fotosintéticas y no tienen cloroplastos porque están diciendo organelas donde podrían hacerse fotosíntesis ya hicimos el tema de bacterias por si acaso o sea ya deben de saber el tema a ver lo haría jóvenes en los mesosomas laterales ya que en los mesosomas laterales existe clorofila llamada bacteria clorofila además en ese mesosoma lateral presentan fotosistema 1 y un fotosistema donde ahí hacen su fotosíntesis ya bien la finalidad de la fotosíntesis chicos ¿no? es transformar o en este caso es transformar la energía luminosa en energía química y sintetizar la molécula compleja que en este caso vendría a ser la glucosa las plantas como las algas y algunas sinobacterias tienen esta capacidad de transformar la energía luminosa en energía química que es el ATP además las cargas pueden acumularse en ciertos compuestos llamados como el NAT ahí pueden guardar las cargas ¿no? en el NAT recordemos que solamente los que hacen fotosíntesis tienen esta capacidad de transformar la energía luminosa en energía química que es una energía útil ¿correcto? entonces aquí la idea es transformar esa energía sintetizar la glucosa y también pues capturar las cargas en moléculas como el NAT como resultado o desecho ellas liberan agua y liberan oxígeno como desecho metabólico ¿ya? porque su finalidad no es formar oxígeno para que tú respires ¿no? la planta no le importa si tú usas o no usas oxígeno ellos lo liberan como desecho algo que no les va a servir en cambio nosotros pues aprovechando ese oxígeno nos sirve para respirar ¿no? sin embargo nosotros somos seres también aeróbicos respiramos oxígeno pero botamos CO2 el CO2 es un gas importante para ellas ya que las plantas para hacer su fase oscura requieren de CO2 entonces de una manera indirecta estamos nosotros apoyando en formarle el CO2 para que ellas puedan formar oxígeno ¿no? para ayudarnos nosotros mutuamente es un tipo de simbiosis indirecta para nosotros pues también beneficiaron de alguna forma ¿en qué se basa la importancia de las plantas? bueno las plantas son la base de la cadena alimenticia todo empieza a partir de las plantas las plantas chicos como las aires y las sinobacterias pueden ser las bacterias en el mar forman la base la cadena alimenticia ¿no? como parte del como parte del bueno son es como una especie de una micro microorganismos fotosintéticos para alimento de algunos seres vivos que están en el mar sin embargo en cuanto a lo terrestre las plantas son la base la cadena alimenticia pues de muchos animales si no hubiese plantas chicos simplemente no existían los herbívoros ¿no? ¿qué comerían si no hubiese plantas? entonces todo empieza desde ahí entonces las plantas son la base la cadena alimenticia además también aparte de elaborar nutrientes para el consumo heterotrófono seres más grandes ¿no? las plantas pues también proporcionan oxígeno de medio ambiente lo habíamos dicho de manera indirecta las plantas así como forman oxígeno también pueden constituir nuevamente el O3 es la capa de ozono de manera indirecta se puede ya está comprobado que mientras más plantas hay y más oxígeno se libere entonces se puede reconstruir la capa de ozono no reconstruye en su totalidad pero al menos puede beneficiar el exceso de oxígeno bien entonces la importancia de las plantas es el proceso biológico más importante para el sostenimiento de la vida elaborar nutrientes por el consumo de terótrofos y proporcionar oxígeno ya ahora en cuanto a su ecuación tenemos que saber que las plantas pues eh van a necesitar sí o sí lo que es el CO2 que es el dióxido de carbono en seis o sea seis moléculas de dióxido de carbono doce moléculas de agua energía luminosa procedente del sol obviamente que impacte sobre la clorofila para sintetizar una glucosa que tiene como fórmula al C6H12O6 y como resultado liberar oxígeno en medio ambiente y como exceso botar agua seis moléculas de agua esa es la fórmula global para comprender cómo es el proceso de fotosíntesis sin embargo recuerda que hay otros otras fórmulas que en sí es lo mismo solamente que está como una especie de simplificado nada más mira estas cantidades que ves aquí lo que entra mira lo que entra la planta tiene que formar en esa misma cantidad la cantidad que está aquí también tiene que estar aquí porque es lo mismo es una transformación una reacomodación nada más al final vamos a contabilizar si coincide o no coincide con las cantidades al final y esto es lo mismo que esto solamente que aquí mira se ha simplificado el agua mira acá no hay agua acá hay 6 acá hay 12 o sea ya está simplificado con esto de acá ya está simplificado ya cuenta es lo mismo ya vamos a ver requerimientos las plantas para que puedan hacer una buena fotosíntesis requieren una energía solar que llega en las plantas bajo la forma de fotones gas carbónico que es el CO2 clorofila tiene que estar obviamente un pigmento importante dentro de la planta sales minerales y agua y raíces que puedan absorber correcto esos son los requerimientos para que una planta pueda hacer su fotosíntesis ok bien en qué parte de la planta ocurre la fotosíntesis en cualquier parte verde de la planta en cualquier parte verde o al menos que sea verde en ese momento hay plantas por ejemplo leñosas y plantas herbáceas las plantas herbáceas por ejemplo son aquellas que obviamente tienen la mayoría de sus partes de color verde son herbáceas son como hierbas ¿no? en cambio las plantas leñosas son aquellas que cambian su estructura ¿no? de lo que es verde se envejece se va a engrosar se va a endurecer se va a secar y va a ser un tronco ya no va a ser verde entonces mientras sea verde ahí ocurre la fotosíntesis sin embargo la el órgano principalmente fotosintético es la hoja la hoja ok la hoja viene a ser la principal o el principal órgano donde ocurre la fotosíntesis dentro de la hoja le hago un corte ¿qué cosa puedo ver? puedo ver el mesófilo ¿y qué es un mesófilo? el mesófilo es como si fuese el la carnecita de la hoja la parte interna ¿no? como en ti es el músculo lo sacas en mesófilo ese mesófilo está formado de un parénchima llamado parénchima clorofiliano el parénchima clorofiliano se llama así porque tiene mucha clorofila dentro de los cloroplastos porque ahí abunden los cloroplastos esos cloroplastos chicos estos cloroplastos tienen pues una cierta característica ¿cuál es? presentan doble membrana como lo ves acá doble membrana una externa otra interna ¿no? cosa que en en la célula solamente existen dos dos organelas con doble membrana ¿cuáles son esas dos? te escucho ¿está bien? ¿está bien? aparte que cloroflasto hay una más que es este que también tiene doble membrana la otra es la mitocondria así la mitocondria con membrana con la mitocondria con la mitocondria entonces y si ¿por qué teniendo la membrana? porque recordemos que estos organelas son semiautónomas y según la teoría endosimbiótica nos dice que las cloroflastos fueron cianobacterias ¿cómo es eso? las cianobacterias son son bacterias fotosintéticas que se introdujeron hace muchos años a la célula eucariota y cuando se introdujeron arrastraron su membrana creando una doble capa ¿no? o sin doble membrana y pues como se dio cuenta que podía subsistir dentro de la célula eucariota se volvió pues semiautónoma que quiere decir que puede ella misma controlarse y también por partes puede ser controlada por el núcleo entonces por ello tiene doble doble membrana la primera es de ella en sí y la segunda es jalada por la célula eucariota por lo que tiene doble membrana igual que la mitocondria que también entra en esa teoría no es la endosimbiótica endo ingreso simbiótica porque hacen simbiosis porque ambas se ayudan ¿ya? ahora este este cloroplasto en su interior tiene mira unas columnas llamadas granas ellos se llaman granas la unidad se llama tilacoides si yo corto los tilacoides mira que voy a encontrar alrededor la membranita mira la membranita tilacoides ahí están y los espacios se llaman lumen también le dicen espacio intertilacoidal o lumen estos espacios de acá en esta membrana podemos encontrar los pigmentos o sea la clorofila y en el espacio podemos encontrar agua pregunta ¿cómo llega el agua hasta este espacio? a ver ¿cómo llega el agua? pregunta ¿cómo llega el agua hasta aquí? porque el agua tiene que entrar hasta aquí hasta dentro de la coide hasta el lumen o espacio interpelacular ¿cómo llega? María recuerda recuerda que las plantas presentan en su interior conductos llamados ases vasculares Las plantas en el interior tienen conductos llamados haces vasculares. Estos haces vasculares son el silema y el phloema, que son formados por el cambio invascular. Es un tejido metisemático. El silema y el phloema son conductos por donde se transporta una sustancia llamada savia. Hay dos tipos de savia, la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta es aquella pues que transporta agua y sales minerales. Y la elaborada es la que transporta lo que la planta ha elaborado, o sea, glucosa, en su fotosínex. Para que el agua llegue hasta aquí, hasta el tilacoide, el silema tiene que traer agua hasta aquí. El silema. El silema es un conducto que transporta savia bruta. El silema es agua y sales minerales. El silema tiene que traer agua hasta aquí. Una vez que acaba la fotosíntesis y se forma la glucosa, ¿quién puede o quién recoge ese producto de la fotosíntesis y lo lleva a todas las partes de la planta? El phloema. El silema transporta la savia elaborada, que viene a ser la glucosa. Lo que recién se forma, se recoge por el phloema y eso es la savia elaborada y se lleva a todas partes de la planta. Ahora, cuando la planta ya recibió su glucosa, molécula energética, ahora el phloema aquí no va a repartirse, ya repartió a todos. El exceso lo guarda en los tallos y en las raíces. Como es azúcar, lo guarda bajo la forma del almidón. Ah, mi, por eso que la papa tiene almidón, claro, porque es un reservorio. ¿Quién trajo hasta ahí? Lo trajo el phloema. El phloema transporta la savia elaborada, o sea, lo que recibe la planta elaborada, glucosa. Correcto. La finalidad es esa. La finalidad es el transporte. Transporte, ¿no? Y que todas las células de la planta reciban, pues, su respectiva glucosa. Bien. Eso es en cuanto a los vasos. Ahora, entonces, como te decía, el tilacoide es una unidad, el conjunto se llama grana. El espacio se conoce como lumen o espacio intertilacoidal. Y la clorofila está aquí, está en la membrana, mira aquí en la membrana. Se conoce, entonces, como, como, en este caso, al tilacoide, como el lugar donde se da la fase luminosa. ¿Ya? La tilacoide es la fase luminosa. Y este espacio, acá hay un espacio, estos espacios, se conocen como estroma. ¿Por qué me viena? El espacio se llama estroma. Donde se da la fase oscura. En el estroma se da la fase oscura. Ahora, recuerda, en el estroma hay una molécula, te la voy a preguntar después, a, en el espacio estroma, hay una molécula llamada ribulosa monofosfato. En este espacio hay una molécula de cinco carbonos, una de cinco carbonos. Se llama ribulosa monofosfato. Después te voy a preguntar. Entonces, ¿dónde está? En el estroma. Y participa en la fase oscura. Y en la fase luminosa, el tilacoide, que contiene clorofila. Está en columnas en forma de grana, el tilacoide. Y se une con otras granas mediante una estructura llamada lamela. Las granas se unen con estos ligamentos llamados lamela. Recuerda que en el estroma también se puede encontrar ADN y ribosoma, ya que son cianobacterias, supuestamente. Tienen su ADN y sus propios ribosomas. Ya, continuamos. Entonces, acá que tenemos, tenemos por aquí, membrana externa, membrana interna, el espacio se llama estroma, los tilacoides, ¿no? ¿Bien? Ok. A ver. Pregunta para Borques. Pregunta para Borques, que está bien atenta a mi clase. Borques, este mesófilo, ¿de qué está constituido? ¿De qué tipo de parénchima? ¿De qué tipo de tejido? Te va a ayudar Jara. A ver. El mesófilo, ¿de qué está constituido? ¿De qué tipo de parénchima? A ver, ¿cómo empatan los dos? A ver, vamos a ver qué dicen por ahí. Sí, pero tiene un nombre. Más o menos, por favor. Parénchima clorofiliano. Chema parénchima clorofiliano. Ya, es un tipo de parénchima donde se ha exclusivamente la fotosíde, porque hay mucho cloroplasto. Parénchima clorofiliano. Ya, a todos se conoce como mesófilo. Mesófilo. Bien, continuamos. Tenemos que la planta hace dos fases. La luminosa y la oscura. Recuerden que la luminosa es fotodependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la luz. Depende de la luz. O sea, quiere decir que en la fase luminosa, si no hay luz, no puede darse la fase luminosa. ¿Cuál es la finalidad de la fase luminosa? Transformar la energía química, pero la energía lumínica, en energía química. Es la finalidad de transformar la energía lumínica en energía química. Y la fase oscura, en realidad, es transformar la molécula inorgánica en molécula orgánica, en realidad, de la oscura. La fase oscura no es fotodependiente. O sea, puede darse tanto en el día como en la noche. No es fotodependiente. Pero sí depende de los productos de la fase luminosa. Esta fase luminosa genera productos en este proceso. Esos productos que genera, tienen que ser usados sí o sí en la fase oscura. Si no, no puede empezar la fase oscura. La fase oscura espera que lleguen los productos de la fase luminosa para que puedan iniciar. La fase oscura depende de la fase luminosa. La luminosa depende de la luz. La fase oscura se puede dar en cualquier momento, tanto en el día como en la noche. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a preguntar hasta aquí. ¿La fase luminosa, chicos, dónde se da? ¿En qué parte del cloroplasto? A ver, la luminosa en qué parte de la cloroplasto se da. La luminosa. Claro, en la membrana antilacoye, correcto. ¿Y la fase oscura? ¿Y la fase oscura dónde se da? A ver, la fase oscura, ¿dónde se da? En el estroma. Claro. En el estroma. Chicos, en el estroma. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Pregunta. Mejor, mejor, pronto para el final. Vamos a ir avanzando. A ver, empezamos con la fase luminosa. Te decía que la fase luminosa es fotodependiente. Ocurre la membrana del filacoire, ¿no? Y te decía que en esta membrana está la clorofila. ¿Pero en qué parte está la clorofila? Está en unas unidades llamadas cuantosomas. Recuerda, el cuantosoma es la unidad fotosintética que contiene clorofila. Te voy a preguntar, ¿cuántosomas son las unidades fotosintéticas que contienen clorofila? ¿Cuántosomas? La fase luminosa, chicos, se da en cuatro momentos. La fotoexcitación de la clorofila. La fotólisis de agua, también llamada reactivación de Gil. La fotorreducción del NAD y la fotofosfogilación. Como ustedes escuchen, fotoexcitación de la clorofila se refiere a que la luz ha impactado sobre la clorofila, provocando que ésta pierda sus cargas, sus electrones exclusivamente. La fotorreducción de agua es cuando tal energía ha sobrepasado la membrana y rompe la molécula de agua a nivel del espacio o del lumen. La fotorreducción es cuando el NAD gana cargas. Escúchenme. Cuando ustedes escuchen el término de reducción, se refiere a que una molécula está ganando cargas, está reduciendo, está ganando cargas. Y oxidación es cuando una molécula está perdiendo cargas. Si una molécula pierde cargas, oxidación. Si gana cargas, reducción. Acá dice foto reduciendo el NAD, que el NAD va a ganar electrones y protones. Está reduciendo. Cuando escuchan fotofosforilación, es cuando se forma fósforo. Recuerda que ATP significa aerosintrifosfato. Cuando escuchan fotofosforilación, es que se está formando fósforo, o sea, ATP. Entonces, el producto final en la fase luminosa, lo que se consigue en todo este proceso, es ATP y NAD-PH2. Entonces, ¿qué se consigue en toda la fase luminosa? ATP y NAD-PH2. Estos son los productos que se requieren en la fase oscura. Si no hay ATP y NAD-PH2, no se puede dar la fase oscura, porque son los productos importantes para continuar la fotosíntesis. Ahora sí vamos a pasar a explicar la fase luminosa. Pero antes, conocer un poco de las estructuras que hay en la membrana. Esto que ves aquí es un pedacito de la membrana del dilacorio. Si encontramos ahí, encontramos fotosistemas, mira, fotosistema 2 y fotosistema 1, mira. ¿Y qué es un fotosistema? Es un complejo capaz de captar energía lumínica del sol y transformarlo en energía útil. Además, contiene clorofila. La clorofila tiene magnesio, lo cual permite atraer la radiación solar. Se estudia así, de 2 a 1. Fotosistema 2, fotosistema 1. El fotosistema 2 tiene la capacidad de captar luz en forma de onda. Conoce como fotones, en una cantidad menor o igual de 680 nanómetros. Repito, el fotosistema 2 ni la capacidad de captar luz en una longitud de onda de menor o igual de 680 nanómetros. Mira, debajo del fotosistema 2, no se ve en la imagen, pero debajo del fotosistema 2, hay una partícula llamada la partícula Z. En algunos libros no está, pero sin embargo, es importante aclarar que la partícula Z está debajo del fotosistema 2 y contiene manganeso. Ojo, la clorofila contiene magnesio y la partícula Z contiene manganeso. Y debajo del fotosistema, de esa partícula Z, ya está el espacio del dilacoide, llamado lumen. Y ahí se encuentra el agua, se encuentra el agua, ¿ok? Bien, mi fotosistema 1, el fotosistema 1 tiene la capacidad de captar ondas de luz que son menor o igual a 700 nanómetros. La intensidad de luz que puede recibir este fotosistema 1 es 700 nanómetros, es un poco mayor que el fotosistema 2. Aquí también hay clorofila, ¿correcto? Entre los fotosistemas 1 y 2 hay miraproteínas que transportan electrones. Tres, las más importantes. Escúchame, la plastoquinona es esta, el citocromo y la plastocianina. Repito, plastoquinona, citocromo y plastocianina. Son las proteínas que transportan electrones. Al costal fotosistema 1, hay una proteína llamada ferredoxina. La ferredoxina es una proteína que se encarga de recibir los electrones que vienen del fotosistema 1. El 1. La ferredoxina recibe electrones que vienen del fotosistema 1. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver, pues, la explicación correspondiente. Esta parte, jóvenes, tienes que escuchar atentamente. Porque son dos veces lo que, son dos tipos de fosforilación. La acíclica y la acíclica. Son dos. Primero te voy a explicar la acíclica. Te explico el mecanismo y luego te digo en qué consiste. ¿Ya? Bien. Esto que ves aquí, mira, mira, esto que ves aquí. Es esto de acá, mira. Este de aquí, ¿ves? Es este de acá, mira, la membrana. Esta membrana que ves acá, es esta de acá. Este de acá es. ¿Ya? Más que claro no puede estar. Encontramos ahí los fotosistemas. El 2 y el 1. ¿Qué tiene dentro del interior? Magnesio. ¿Y porque dice manganeso? No, manganeso es la partícula Z. Está debajo del fotosistema 2. ¿Ya? Entonces, aquí hay clorofila con magnesio. Tanto en el 2 como en la 1. ¿Qué chicos? Ahora. Aquí está, mira, las proteínas que transportan electrones. La plastoquinona, el citocromo y la plastocianina. ¿Ya? Ahí está. Ya. Ahora mira. Ahí hay que hacer la ferrodoxina. Aquí está. La luz impacta sobre el fotosistema 2. ¿Ya? La impacta. Como ahí hay clorofila. Esta, al excitarse, libera sus cargas. Libera sus electrones y protones. Cuando estas cargas salen del fotosistema 2, viene alguien y lo atrapa. Ese que va a atrapar es la plastoquinona, que está al costado. Entonces, la plastoquinona atrapa el fotosistema 2. ¿Ya? La plastoquinona. Mis, pero cuando está atrapando, ¿qué está ocurriendo? Ella se está reduciendo. Decimos que está reduciendo el plastoquinona. ¿Y quién se está oxidando? El fotosistema 2. ¿O qué decimos que se oxida? Porque acaba de perder sus cargas. Y no atrapó la plastoquinona. Y acaba de reducirse. Ahora, esta plastoquinona va a pasar los electrones al citocromo. Al citocromo se lo va a pasar. Cuando se lo pasa al citocromo, ahora quien se ha reducido es el citocromo. Y la plastoquinona se ha oxidado. Y luego, el citocromo lo pasa a la plastocianina. Esta se reduce y este se oxida. Y ahí se queda por un momento. ¿Ok? Bien. Mira. Ahí le vamos a dejar un momento. Este fotosistema 2, cuando fue excitado y perdió sus cargas, quedó inestable. Le faltó el efecto de electrones. Pues quedó inestable. Por ello, el fotosistema 2 requiere a alguien que le done esas cargas que acaba de perder. Entonces, ahí fue un papel importante la partícula Z. La partícula Z que está debajo del fotosistema 2, que tiene manganeso, que es de acá, va a provocar que este fotón, con esta energía, ingrese y atraviese la membrana. Y llegue hasta el lumen, que es el espacio. ¿Y qué va a provocar que este ingrese? Que el agua, que se encuentra en este momento en el espacio, se rompa. Entonces, cuando el agua se rompe, cuando el agua se rompe, decimos que acaba de ocurrir una fotólisis del agua. Porque fue la luz quien impactó y rompió la molécula del agua. Pero el tiempo provocó que llegue la luz hasta ahí, la partícula Z que tiene manganeso. Ya que estoy explicándote bien despacio, como para no repetirlo dos veces. Bien. Ahora, ¿cuántas moléculas de agua se rompen? Dos. Mira, dos. Dos. Si se rompen dos moléculas, acá está factorizado. Dos por dos son cuatro hidrógenos. Dos por uno o dos. Correcto. Entonces, cuando se rompe la molécula del agua, este O2 se va al espacio, se va al medio ambiente. Se va. ¿Con qué te quedas? Con cuatro hidrógenos. ¿Correcto? Y el oxígeno a mí ya se fue al medio ambiente. Entonces, quien provocó que se libere el oxígeno al medio ambiente fue la ruptura del agua. O sea, la fotólisis del agua fue quien provocó eso. La fotólisis del agua. Ahora, ¿qué pasa? O sea, estos cuatro hidrógenos también se van a, van a perder sus, van a dividir sus cargas, ¿no? En electrones y en protones. Cuatro electrones y cuatro protones. Esas cargas, esas cargas, van a entrar al fotosistema 2. Los electrones, suben los electrones, nada más. Los protones y se quedan acá. Los electrones entran al fotosistema 2 y lo van a estabilizar. Porque te acuerdas que estaba inestable porque acababa de perder electrones, ya. Entonces, este hidrógeno cuando se rompe, libera electrones. Perdón, estos hidrógenos cuando se rompen la libera electrones. Esos electrones van a entrar al fotosistema 2 para estabilizarlo. Una vez que lo estabilizan, una vez que lo estabilizan al fotosistema 2, lo que va a ocurrir es que nuevamente va a ser impactado y nuevamente va a empezar a saltar los electrones. ¿Correcto? O sea, como que recupera lo que había perdido rápidamente y sigue haciendo la fotoforforilación. O sea, todo el proceso normal. Ya, pero el primer electron que saltó se quedó aquí, ¿te acuerdas? Ya. La luz también va a impactar sobre el fotosistema 1. La luz también impacta sobre el fotosistema 1. Este fotosistema 1, al ser impactado por la luz, pierde sus cargas. También se excita. Esas cargas van a pasar a la ferredoxina. Mira, esas cargas pasan a la ferredoxina. Pero esta queda inestable. Claro, acaba de perder. Se acaba de oxidar porque ha perdido sus cargas. Entonces, ¿mis, quién la va a estabilizar? La plastocianina que acaba de llegar con electrones. ¿Te acuerdas que viene de una saltadera? Electrones. Ya. Electrón lo va a estabilizar. Y el electrón que llegó aquí a la ferredoxina, ¿no? La ferredoxina va a ser quitada por una enzima llamada NAD reductasa. Ahora, la enzima NAD reductasa va a ceder sus electrones que acaba de quitar la ferredoxina al NAD que está afuera. Hay un NAD que está en el estroma, fuera del diámetro. Del tilacoide. Ese NAD, todavía sin H, H vamos a ver después, NAD P, NAD P, va a ganar electrones de la ferredoxina. Pero, ¿quién se lo va a ceder? La enzima llamada NAD reductasa. Recuerda, la enzima NAD reductasa saca electrones de la ferredoxina y se los cede al NAD. Entonces, el NAD es el último aceptor de electrones. El último en quedarse con todas las cargas es el NAD. Ya, hasta ahí, NAD P, todavía no hay H. NAD P nada más, NAD P. Bien, pues el NAD P se queda con los electrones. El último aceptor de electrones es el NAD. NAD P. Ahora, Miss, usted dijo que acá se liberaron cuatro electrones y cuatro protones. Sí, los electrones ya entraron al fotosistema 2 para estabilizarlo y nuevamente continuar con todo el proceso. Y los cuatro protones, los cuatro protones van a aparearse. Si son cuatro, se aparean de dos en dos. Cada par, o sea, dos protones, van a pasar por esta partícula, la partícula F. Recuerda, los protones van a pasar por la partícula F. La partícula F contiene en su interior a una enzima llamada ATP sintetasa. También le dicen ATPasa o ATP sintetasa. Tienen tres nombres, ¿ya? En la partícula F hay tres, perdón, hay una enzima llamada ATPasa, ATP sintetasa o ATPasa. Entonces, cuando pasan por aquí un par de protones, provoca que el ADP, que está aquí dentro, y el fósforo, que está aquí dentro, se unan. Y esto forma un ATP. Recuerda que ADP significa adenosine bifosfato, o sea, adenina con dos fósforos. Más un fósforo, va a ser adenosine trifosfato, tres fósforos. Recuerda que acá, cuando se rompe el hidrógeno, libera cuatro electrones que se van por acá, cuatro protones. Esos cuatro protones, dos van a atravesar la partícula, o sea, los dos pares van a atravesar la partícula. Por cada par, o sea, por cada dos, va a formarse un ATP. Si pasan cuatro, formarían entonces dos ATPs. Dos ATPs, ¿ya? Dos ATPs. ¿Qué encima provoca que el ADP se une con el P? El ATP sintetasa. Me dicen ATPasa o ATP sintetasa. Entonces, se formó el ATP. Pero el protón, que son cuatro, solamente van a pasar nada más. Ojo, no se quedan aquí, sino como son cuatro, van a pasarla por la partícula. Y como van a salir, como van a salir de la membrana, de la telacoide, ¿con quién se encuentra afuera? Ah, se encuentra con el NAT. Y el NAT lo va a retener y va a formar dos NAT PH2. Entonces, el NAT forma dos NAT PH2. Cuando gana protones, el NAT se transforma en dos NAT PH2. ¿Cuántos ATPs se formó? Si por cada par de protones que pasa por un ATP, y si pasan cuatro, que son cuatro acá, tiene entonces dos ATPs. La fosforilación acíclica se refiere cuando se va a formar fósforos, ahí está, se forman fósforos, fosforilaciones de fósforos, acíclicas porque las cargas salen del telacoide. ¿Dónde se van? Al estroma. ¿Quién lo atrapa ahí? El NAT. El NAT es el último aceptor de electrones y protones. ¿Correcto? Este protón que está aquí, que viste aquí, pasó por aquí, salió y lo atrapó el NAT. Entonces, podemos decir aquí que la cíclica, se refiere cuando las cargas salen del telacoide. Salen. ¿Qué se formó mismo? Bueno, la primera fase. Perdón, el primer momento de la primera fase. Luminosa. Fotoexcitación de la clorofila. Luego, fotólicis del agua, el agua se rompe, fotólicis del agua. Luego, estos pasos, los saltos de electrones, se conocen como fotorreducción del NAT. Aquí, porque el NAT va a ganar los electrones de todos los transportes de electrones. El NAT se queda con todos los electrones. Se llama fotorreducción, porque es reducción, porque está ganando del NAT. Y el último, fotofosforilación, porque se forman fósforos. Pero como las cargas salen de la membrana del telacoide, se conoce como fosforilación acíclica, porque están saliendo. Como resultado, se liberó oxígeno en medio ambiente, lo cual es respirable por los seres vivos, aeróbicos. Ahora, hemos visto hasta aquí la acíclica. ¿Qué más se formó a mí? Dos ATP y dos NATPH2. Ahora pasamos a este punto, nada más. Ahora quiero que se enfoquen en este punto de aquí. Olvídense de esto, ¿ya? Donde está el cuadro. Hacemos un corte. Vamos a analizar esa parte. En la fosforilación cíclica, la cíclica, la luz impacta solamente en el fotosistema 1. Mira, aquí nada más. En el 2 no, en el 2, en cíclica no hay 2. En el 2 participa el fotosistema 1. Ese fotosistema 1 va a recibir luz, que se conoce como fotón. ¿Ya? Cuando recibe luz, se excita, provocando que los electrones salgan del fotosistema y sean atrapados por la ferredoxina. ¿Ya? Que van a ser atrapados por la ferredoxina. Pues, ¿qué va a ocurrir? Esa ferredoxina no le va a ceder al NAT los electrones. ¿Sabes por qué no? Porque este fotosistema 1, al estar inestable, requiere a alguien que le estabilice. Y acá no participa el fotosistema 2, ni participa el agua. Entonces, ¿quién lo va a estabilizar? Porque anteriormente, quien le ayudaba era esto, ¿te acuerdas? Que estabilizaba así, ¿no? Y estabilizaba acá. Pero ahora no hay esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa ferredoxina, que tiene los electrones, va a llevar esos electrones a un transportador llamado citocromo. Lo lleva el citocromo. Acá la flecha debe ser a partir de acá. De ferredoxina al citocromo. El citocromo va a devolver el electrón a la plastocianina para que éste, nuevamente, permita que el fotosistema 1 se mantenga estable. Entonces, se lo pasa y nuevamente lo estabiliza. Pero cuando se lo está pasando, el citocromo a la plastocianina, provoca un salto de electrones. Los electrones, si no son carga negativa, atraen una carga positiva. Quienes están fuera de la membrana son los protones que se van a sentir atraídos por el electrón. Y esto va a aprovechar y se va a introducir por el citocromo. Mira, por el citocromo, por ese transportador, se aprovecha el protón y se introduce al tilacoide. Mira, ojalá el electrón provocó. Ya que las opuestas se atraen, entonces jaló el protón, el protón se introdujo. Bueno, cuando se introduce, pasa por la partícula F, por la partícula F, provocando que el ADP se une a un fósforo y forme un ATP. Ah, o sea, mis, que en la fosfoliación cíclica se forma un ATP. Por pasar estos dos protones, forman un ATP. ¿Correcto? Un ATP. ¿Qué más? Mis, y acá no participó, no. No participó el fotosistema 2, no participó. Entonces, no participó el fotosistema 2, tampoco liberan agua. Tampoco liberan oxígeno, perdón. No. No se rompe el agua, tampoco. Porque no hay participación del fotosistema 2, solamente participó el fotosistema 1. El electrón nunca salió del tilacoide. Fue cíclico, mira. Fue cíclico. Igualmente se formó ATP. ¿Se formó NAD? No, tampoco. NAD se formó en la fósforación acíclica. Aquí solamente se formó un ATP, nada más cuando ingresó a través de la partícula F. Nuevamente sale el protón y ahora está en el espacio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Me pregunto, chicos. ¿Qué puedo pensar, verdad? Bien. Continuando. Yo voy a preguntar hasta aquí. Ya, voy a preguntar hasta aquí. ¿Cómo se denomina el elemento químico presente en la partícula Z? ¿Cómo se denomina el elemento químico presente en la partícula Z? ¿Escuchó? Muy bien. Manganeso, ¿verdad? Muy bien. Es el manganeso. Correcto. Es el manganeso. Pregunta. ¿Cómo se llama la enzima que permite la fosforilación a nivel de la partícula F? ¿Cómo se llama la enzima que permite la fosforilación a nivel de la partícula F? A ver. Por ahí me dicen. ATP sin taza. Muy bien, Farfán. O también ATP sin taza o ATP asa, ¿verdad? Muy bien. Encima ATP sin taza. Esa encima la vamos a escuchar hasta en el próximo tema. Participa en dos temas. Los nombres muy conocidos. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué proceso de la fase luminosa se libera el oxígeno al medio ambiente? Vimos cuatro momentos, ¿te acuerdas? ¿En cuál de los cuatro podemos decir que el oxígeno se libera al medio ambiente? ¿En cuál de los cuatro? A ver, chicos, ¿me escuchó? Muy bien. A ver, chicos, ¿me escuchó? Muy bien. Fotólicis del agua. Muy bien. Muy bien. Fotólicis del agua, claro. Fotólicis del agua, ¿verdad? Bien. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Productos de la fase luminosa. ¿Cuádzanos a losGHT? ¿Cuándo se formaron? Aquí vamos a aclarar. ¿Ya? Mira. Vamos a aclarar. ¿Verdad? Hasta aquí, ¿cuántos ATP se formaron? Dos, ¿verdad? Dos ATP. Dos. Aquí, dos NAT. Dos NAT. Pero aquí, ¿cuántos ATP? Un ATP. Si sumamos todo, son tres ATP y dos NAT. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tres ATP y dos NAT. Ese es el producto final. Pregunta. En la fosforilación cíclica, cíclica, ¿quién estabiliza el fotosistema 1? Repito. En la fosforilación cíclica, ¿quién estabiliza el fotosistema 1? ¿Quién estabiliza el fotosistema 1? Recuerda que te comenté que el fotosistema 1 pierde sus cargas y está oxidado. Hay ni que darle electrones para que pueda estabilizarse otra vez. La respuesta es la plasto, la plastocianina. La plastocianina. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos fotosistemas recibe mayor onda de fotones? ¿Y qué cantidad es? ¿Cuál es? Así es. El fotosistema 1 con ondas de menor o igual cantidad de 700, ¿verdad? 700. ¿Ya? Muy bien. 700. Hasta ahí. Continuamos con ahora la fase oscura. Bien. Ya sabes esto, ¿verdad? Ese producto en la fase oscura, la fase luminosa, van a entrar ahora en la fase oscura. La fase oscura es también llamada el ciclo de Calvin-Benson. Ocurre en el estroma y no es fotondependiente. Pero si necesita, pues el producto es la fase luminosa. Aquí se da en cuatro momentos. La activación energética de la ribulosa. La fijación del CO2, el llamado cardo-oscilación. La reducción y la regeneración y obtención de la glucosa. ¿Ya? Son cuatro momentos. Ahora, el primero se trata de activar a una molécula para que inicie la fase oscura. Una vez activada esa molécula, ni la capacidad de atraer al CO2 hacia la planta. Fijación de CO2. Una vez que ya retuvo el carbono de ese CO2, se transforma en otras moléculas, las cuales van a contener los productos de la fase luminosa. Van a atrapar reducción. Y al final, se forman nuevamente las moléculas del inicio para continuar con otras fases oscuras. Y se transforma, ¿no? Y se forma, mejor dicho, en la glucosa. Mi, no le entendí nada. No te preocupes. Aquí vamos a ver la imagen. Acá te dice el inicio, sí. Ya, bien. Empezamos ahí. Tenemos ahí, entonces, a la fase oscura, tenemos un ciclo de Calvin-Benzon. ¿Cómo es eso? Te explico. Mira acá. Te dije que en el estroma existe una molécula. De 5 carbonos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dije que en el estroma había una molécula de 5 carbonos. ¿Cómo se llama? Por ahí me dicen. Mis ribulosa monofosfato. Correcto. Ribulosa monofosfato. Correcto. Ya. Vamos a ponerla aquí, ya, para que ustedes se den cuenta. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla acá. Aquí está. La voy a poner en el centro. Ribulosa monofosfato. La ribulosa, recuerda que es una molécula de 5 carbonos. Así se pone, 1,5. ¿Y por qué 1,5? Porque es una molécula de 5 carbonos. Mis, ¿qué es monofosfato? Un fósforo. Un fósforo. Ya. Esa molécula llamada ribulosa monofosfato está en el estroma y está inactiva. Para poder activar a esa molécula, tiene que llegar el ATP proveniente de la fase luminosa. Mira, el ATP es adenosine tri-fosfato. O sea, una molécula de 3 carbonos, adenina con 3 carbonos, o con 3 fósforos, perdón, con 3 fósforos. Ya. Tiene 3 fósforos. O sea, ¿qué va a hacer? O sea, le va a dar, le va a dar a la ribulosa un fósforo. O sea, le va a dar, aquí mira, voy a poner más P. ¿Y por qué pone más P? Porque más P quiere decir que le acaban de ceder, le acaban de ceder un fósforo. ¿Ya? ¿Y quién le cede ese fósforo? El ATP. El ATP le va a dar a ella un fósforo. Ojo, que ella tiene un fósforo, es decir, monofosfato. Va a ganar un fósforo más. Entonces, si gana un fósforo, ahora va a ser ribulosa 1,5-difosfato. ¿Correcto? Este P fue donado por el ATP. Un P. Acá dice adenosine, tres fósforos. Como le ha dado un fósforo, ¿cómo se quedó? Como adenosine, difosfato. Y esto se va. Se va a renovar. ¿Ya? Entonces, ahora ya está activada. Mira, el primer paso se conoce como activación. Ya se activó la ribulosa. De mono pasó a ti. Ahora, ¿qué va a suceder? Esta ribulosa ya activada, 1,5-difosfato, va a fijar, evento llamado también fijación o carboxilación, va a fijar CO2. O sea, va a atraer CO2. ¿Ya? Cuando el CO2 llega, cuando el CO2 llega, la ribulosa lo atrapa. Pero para mantenerla dentro del estroma, viene una enzima, viene una enzima llamada rubisco. O, acá le voy a poner, enzima rubisco. Enzima rubisco. ¿Y qué es enzima rubisco? Es una enzima que ayuda a mantener al CO2 dentro de la, con la ribulosa, dentro del estroma. ¿No? Unida a la ribulosa difosfato. Ahora, la enzima rubisco, las enzimas siempre acaban en asa. Pero acá no acaban en asa, dice rubisco. Ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Ese es su nombre, la de rubisco. Está en ciclas. Rubisco es ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Ese es el nombre real de rubisco. Ahora, esta enzima, entonces, ayuda a mantener al CO2 dentro, unida a la ribulosa. La ribulosa es que tenía cinco carbonos, ¿ves? Cinco carbonos acá. Cinco carbonos, cinco. Si llega el CO2, le va a ceder, le voy a poner acá, más, más, un carbono. Mira. Entonces, ese más un carbono, ¿quién se lo ha cedido? Si lo ha cedido, si lo ha cedido, un carbono se lo va a ceder, ¿no? El CO2. El CO2 cede, cede un carbono. Ahí está. Como era cinco más uno, ahora es seis. Ahora es seis. O sea, es un exoso ya, pero no. Como es seis, se parten dos. O sea, tres, tres. Dos moléculas, tres carbonos. Cada molécula de tres carbonos se llama posoglicérico. O sea, aquí tenemos a quién. Se ha formado el famoso posoglicerato, que vienen a ser dos moléculas de tres carbonos. ¿Ya? ¿Quién es esos tres carbonos, mis? Esos tres carbonos se conocen como posoglicérico. Ahí está. Entonces, cada tres carbonos se llama posoglicerato o ácido posoglicérico. Son dos moléculas de tres carbonos. Porque acá era cinco más uno, son seis. Se parten dos, tres, tres. Dos moléculas de tres carbonos. Son dos moléculas de posoglicerato. ¿Ya? Bien. Ahora, ese posoglicerato va a reducirse. ¿Qué es reducirse? Ganar. Todo lo que queda de la fase luminosa. Acá, ¿qué se agarró de la fase luminosa? ¿Solamente un ATP, si o no? ¿Cuántos ATP falta obtener? Dos ATP más. Ahora pongo dos ATP. Y NAD, dos NAD. Ahí está. Entonces, esos dos ATP llegan al posoglicerato y les ceden fósforos. ¿Y cómo se van? Se van como dos ADPs. ¿Qué le han cedido? Le han cedido fósforos. ¿Ya? Fósforos. Ahora, seguimos. Estamos en la reducción. Estamos reduciendo. Reducción. Reducción. Ahora, ese fósforoglicerato, que está fosfatado y está con fósforos, va a ganar protones. Mira, llega el dos NAD de la fase luminosa y le cede sus protones. Y mira cómo se va. Se va como dos NADP. Se va como dos NADP. O sea, ¿qué le dejó? Le dejó los protones. Ahora, este fosforoglicerato, ya no me hace fosforoglicerato, va a ser dos fosforoglicerato al de hilo. Sigue siendo aquí dos, dos de tres carbonos, pero ha ganado, pues, fósforos y protones. Es dos fosforoglicerato al de hilo. ¿Ya? Dos fosforoglicerato al de hilo. Ya está. Correcto. O sea, ya no es dos fosforoglicerato, no es dos fosforoglicerato al de hilo. A mí le dicen pegal. A mí le dicen pegal. Pero tres por dos es seis. Sí. La práctica es una exosa de seis carbonos. Sí, entonces ya está. No. ¿Sabes qué pasa? Que aquí, al inicio, ¿a quién se usó? A la ribulosa, sí o no. De monofosfato, ¿qué pasó a ser? Difosfato. Luego, ¿qué pasó a ser? Fosforoglicerato. Luego, fosforoglicerato al de hilo. Entonces, ¿ya no hay ribulosa? No, ya no hay porque ya se cambió y se transformó. Cuando la planta quiere hacer otro ciclo de calvin, no va a poder porque ya no hay ribulosa. Sí o no. Tiene una ribulosa por cada cloroplasto. Entonces, mis, tiene que quedarse otra ribulosa aquí. Pero acá ya tengo la seis para formar la glucosa. Sí, tiene que regenerarse. Entonces, se queda, de esos seis, tres por dos, seis, el fosforoglicerato va a dejar cinco, mira, va a dejar cinco. Aquí, va a dejar cinco carbonos, mira, cinco carbonos, para poder regenerar, regenerar a la ribulosa. Mira, de estos seis, cinco se queda para regenerar la ribulosa, para volver a formar a esta ribulosa de aquí. Y entonces, mis, si se quedan cinco, ¿y con cuánto se queda el fosforoglicerato? Con uno, con un carbono. Con un carbono. Mis, pero un carbono no sirve para formar la glucosa. La glucosa tiene que ser seis carbonos. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que hacer la planta seis vueltas, seis vueltas, para que este carbono, ahora, al final, pues, tenga, ¿qué cosa? Tenga seis carbonos. ¿Me dejo entender? Porque un carbono se formó en una vuelta. En una vuelta formó un carbono, si no. Cuando ocurra seis vueltas, por fin se podrá formar seis carbonos. Es decir, que bueno, es un exosa, ¿sí o no? Esos seis carbonos, jóvenes, esos seis carbonos, ¿sí que va a pasar? Van a formar a una molécula llamada fructosa. Y la fructosa se isomeriza. ¿Y qué es eso? Viene una enzima llamada enzima isomerasa y transforma a la fructosa en glucosa. Transforma a la fructosa en glucosa. ¿Gracias a quién? A la enzima isomerasa. A la glucosa. ¿Pero eso ocurrió cuándo? Esto ocurrió en seis vueltas. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí se comprendió? Mis, ¿qué he hecho con la diapositiva? Mis, un garabato. Para que entiendas. ¿Ya? ¿Puedo explicar todo nuevamente? ¿O ya quedó claro? O una, una, una repetida así rápida. A ver. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Mis bolés, mis calambres de cerebro. A ver. Nuevamente. Ok, nuevamente. Mucha atención. Mucha atención. Bien. En la, en la, en el estroma hay una molécula llamada ribulosa monofosfato. Monofosfato. Oye, acá me comí la S. Acá es el monofosfato, ya. Monofosfato. Fosfato. Es una molécula de cinco carbonos. Esta ribulosa monofosfato, que ves aquí la monofosfato, va a ganar, va a ganar un fósforo del ATP. Y se va a transformar, ya no va a ser mono, ahora va a ser bifosfato. Pero sigue siendo un carbón, como es que ha ganado un fósforo. Ahora, esta ribulosa bifosfato va a atrapar, fijar el CO2 del medio ambiente al estroma. Con ayuda de la enzima rubisco, va a atrapar un carbón que viene del CO2. Como acá eran cinco carbonos más un carbono, ahora son seis carbonos. Esos seis carbonos se desdoblan en dos. Dos moléculas y tres carbonos. Aquí están. Cada tres carbonos se llaman ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato. Ya tengo dos moléculas de fosfoglicerato. Aquí, pega. Ese fosfoglicerato se va a reducir. ¿Y qué reducir? Va a ganar carga. En este caso, gana protones y gana fósforos. Recuerda que en la fase luminosa se formó tres ATP y dos NAD y ya. Acá ya se usó un ATP. ¿Qué me falta ahora? Los dos ATP. ¿Qué faltaba? Esos dos ATP llegan y se van dos ADP. ¿Qué se quedó? Se quedó fosforo. Ok. Acaba de ganar el fosfoglicerato fosforo. Y también llega el NAD y mira, entra con un ADPH y se va con un ADP. ¿Qué dejó? Protones. Dejó protones. Ahora, el fosforo glicerato pasa a ser fosforo glicerato aldeído. Aldeído. Pero acá en 10 carbonos no gano carbonos, acá no carga, no gano carbono. Sigue siendo dos fosforo glicerato aldeído. ¿Ya? Ahora, ese fosforo glicerato aldeído que son dos de tres carbonos. Tres carbonos es un fosforo glicerato aldeído, pero son dos. Si multiplicamos tres por dos es seis carbonos, se debe de dejar siempre a la ribulosa nuevamente para que haga otra fase oscura. No se puede usar toda la ribulosa, ni que dejarse siempre cinco, ni que regenerarse en pocas palabras. ¿Cómo se regenera? Tres por dos, seis, se quedan cinco y esta nos quedamos con uno. Y son seis, cinco se usan para regenerar la ribulosa y se queda con uno. Ese un carbono no sirve para formar una glucosa. Tiene que pasar seis ciclos de CARI, seis vueltas, para que se formen seis carbonos y esto equivale a una fructosa. Y la fructosa con la enzima isomerasa, acaban de decir, por favor, isomerasa, ¿ya? Isomerasa, dice, isomerasa, se transforma la fructosa en glucosa. Este es el producto final de la fase oscura. Pregunta, pregunta, mira, ¿cuántos CO2 ingresan a la fase oscura para formar una glucosa? ¿cuántos CO2 deben de entrar a la fase oscura para formar una glucosa? Espera, te escucho. ¿Qué? 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 ¿Qué es el resto? Me han contestado dos alumnos que el resto son seis, ¿verdad? Seis moléculas de glucosa, ¿ok? Son seis. Perdón, son seis segundos, seis segundos. Pregunta, ¿cuántos ATP se requieren para formar una glucosa? ¿Cuántos ATP se requieren para formar una glucosa? ¿Cuántos ATP participan aquí para formar una glucosa de seis carbonos? Me dicen tres, ¿será correcto? Ojo, para formar un carbono nada más, se utilizó tres. Mira, en una vuelta ¿qué se consiguió? Un carbono. La glucosa tiene seis carbonos. En una vuelta se consiguió un carbono. ¿Cuánto se gastó tres ATP? Si quiero una glucosa que tiene seis carbonos, tiene que pasar seis vueltas y seis por tres ATP son dieciocho. Correcto. Pregunta, si acá sucede seis ciclos de calving, tiene que usarse también más ATP y más NAD. O sea, que también tiene que haber seis fases luminosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seis fases luminosas. Bien, tómale un pantallazo porque eso no está en tu diapositiva. Tómale un pantallazo ahí para que te pueda recordar. Tómale un pantallazo. Ya. Tómale un pantallazo rápido para que te puedas guiar. Ya, lo voy a borrar. Pantallazo de todos los que hemos anotado. Ya. 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 Ya está. Ahora, una vez que ya sabes todo el mecanismo, ya puedes comprender esto de acá. uno dice activación energética de la ribulosa. Con la llegada del ATP, este se une a la ribulosa monofosfato, logrando activarla y transformándose en ribulosa difosfato. Ya lo sabes. Dos, fijación del CO2 o carboxilación. Al llegar al CO2, este es fijado gracias a la ribosa, debe ser ribulosa, perdón, para unirse a la ribulosa bifosfato. Claro. Acá debe ser, vamos a ver, ya lleva el CO2, se se fija, gracias. Debe ser, debe ser, acá debe ser este rubisco, rubisco debe ser. Reducción, la ribulosa bifosfato se divide en dos, pasando a ser dos moléculas de fosfoglicerato, cada uno de tres carbonos, siendo ella la que recibe protones, NAD, y el resto de fósforos traídos por el ATP. Luego de la reducción, el fosfoglicerato, luego de la, luego de la reducción del fosfoglicerato, esta pasa a ser fosfoglicerato al leído, es decir, pegal, dos de tres carbonos también. Regeneración de la, regeneración y la glucosa. Fosfoglicerato al leído, que es el pegal, se regenera, regenera la ribulosa sin carbonos, y por otra parte, hace ruta biaxosa, la que te expliqué, de un carbono por seis, forma fructosa, luego forma exosa, y esa es la ruta biaxosa. Deja un carbono para que en seis vueltas forme una fructosa y esta se isomerice para formar una glucosa y seis carbonos. Todo lo que hablé está acá, todo lo que hablé. ¿Ya? Quiero que veas esto. Esto. Ah, perdón, primero esto. Ya, aquí, si ocurre seis ciclos de cali, también ocurre seis, seis fases luminosas, ¿sí o no? Pregunta, ¿cuántas moléculas de agua deben de romperse para que se forme al final de todo una sola glucosa? A ver, ¿cuántas moléculas deben de romperse? ¿Escucho? Repito, ¿cuántas moléculas de agua se deben de romper para formar una glucosa? ¿Escucho? Así es, doce, ¿correcto? Doce, porque son seis vueltas, doce. ¿Ya? Y ahora quiero que veas esto. ¿Cuánta? Mira, se va a formar una glucosa, ahí está, una glucosa. ¿Qué se requiere? Ya sabes, seis CO2, doce moléculas de agua, mismo lo ha dicho, seis CO2 y doce agua, molécula de agua. Una glucosa se va a formar, ¿cuántos oxígenos se liberan? Liberan seis oxígenos. Mira, acá, te das cuenta, aquí liberó un oxígeno, una molécula de oxígeno, cuando se rompe dos moléculas de agua, libera un oxígeno. Si se rompen doce moléculas de agua, serían entonces liberarse seis oxígenos, ¿sí o no? Si por dos moléculas de agua que se rompen se rompen oxígeno, cuando se rompan doce, se liberan, entonces seis moléculas de oxígeno. ¿Ya? Y esto cumple, claro, mira, esto es seis CO2, ¿correcto? Toda esta cantidad de aquí, tiene que ser esta cantidad de aquí, porque está compensando, mira, ¿cuántos carbonos hay aquí en todo? Seis por uno, seis, seis mis. A ver acá, acá también hay seis. ¿Cuántos oxígenos hay? Seis por dos, doce. Doce por uno, doce. Doce más doce, veinticuatro, veinticuatro oxígenos. A ver, vamos a contar, acá va seis. Seis por dos, doce. Seis por uno, seis. Seis más seis, doce, más doce, acá, veinticuatro. ¿Correcto? Doce hidrógenos, a ver, doce hidrógenos. Acá va, perdón, doce por dos, veinticuatro hidrógenos. Acá va doce, seis por dos, doce. Doce más doce, veinticuatro. Ahí está, compenso. Todo esto compensa a todo esto. ¿Te das cuenta? Mi, y acá, acá también compensa. ¿Sabes por qué? Porque está simplificado, le han simplificado el agua. acá lo tachan el agua aquí, y acá le reducen la mitad. Que era doce, ¿verdad? Mira, acá le han puesto seis. ¿Por qué seis? Porque ya lo de acá, ya lo han simplificado por la mitad de acá. Ahí está. Es lo mismo. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Se entendió, Miss? Muy difícil, Miss. Fácil, Miss. A ver, ¿qué dices? ¿Todo bien? Chicos, ¿están ahí? ¿Están vivos? Por favor, accionen, digan algo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Mis volé? ¿Mis entendí nada? Chicos, tienen que hablar. Todo claro, me dicen. Listo, ojalá, a la vez a tu veinte. Bien, vamos a pasar ahora a ver este, el examen diario. No, perdón, perdón, todavía no, acá ustedes no tienen el examen diario, me estoy confundiendo. La dirigida, la dirigida. Vamos a ver la dirigida, chicos. Vamos a ver la dirigida. Pregunta número one. A ver, dice, moléculas de ribulosa difosfato reaccionan con el CO2 de la atmósfera. Inicialmente se forman moléculas inestables de seis átomos de carbono que rompen unidades de tres carbonos denominados. A ver, sorpréndeme. ¿Cómo se llama? Mira, cuando llega el CO2, se forma una molécula de seis átomos que es inestable. Se parte por eso en dos, tres y tres. ¿Cómo se llaman esos tres carbonos que se forman inicialmente? ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Cuál sería la uno? ¿Cuál sería la uno? ¿Cuál sería la dos? Me han dicho la A y me han dicho la B. A ver, ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la dos? A por chicos, A o B, ¿cuál? A ver chicos, rápido para salir a la duda. Le hemos visto una pregunta, mira, dice, molécula de ribulosa diposfato, al reaccionar con el CO2 de la atmósfera, inicialmente se forma una molécula inestable de 6 átomos, o sea, 5 más 1 obviamente son 6 carbonos. Pero como está inestable, se parten 2, 3 carbonos cada uno. ¿Cómo se llama esa molécula de 3 carbonos cada uno que tenemos en la paz oscura? Claro, muy bien, se llama fosfoglicerato. ¿Por qué no es el pegal, fosfoglicerato al deído? Eso es después cuando ya se reduce. ¿Ya? Uno, por eso es la A. Dos, Martín, un biólogo, descubre un nuevo organismo que realiza el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, analizando el tilacoide, se percata que solo presenta fotosistema 1. ¿Cuál sería la consecuencia de esta condición? A ver, solamente hay fotosistema 2, o sea, no hay fotosistema 2, solamente hay 1 nada más. No olvides poner el número y la respuesta. Muy bien, 2 sería la D, ¿verdad? Como no hay fotosistema 2, solamente hay fotosistema 1, eso quiere decir que, eso quiere decir que se va, va a actuar en fotosistema 1 y no va a liberarse agua, porque el agua se rompe, pero no se va a liberar oxígeno, porque el agua se rompe en fotosistema 2, no en fotosistema 1. Después sería la 2, la D. 2, la D. 3, una es la proteína que permite el paso de protones desde el estroma hasta el tilacoide. ¿Se acuerdan de la fosforilación cíclica? Le decía que se aprovechan los protones en la saltadera de electrones y jala el protón y esta se mete al espacio del tilacoide y luego se introduce la partícula F y forma ATP en la cíclica. Entonces, ahí, ¿qué proteína era la que permite que el protón ingrese? ¿Qué proteína era la que permitía que el protón ingrese y forme ATP cuando pase por la partícula F? Chicos, de 25 alumnos, pueden estar participando 2 o 3 y el resto, la proteína por donde va a pasar el protón e introducirse al tilacoide es el citocromo. ¿Ya? Es el citocromo. Mira acá. Mira acá. Cuando el electrón pasa por aquí y salta. ¿Quién aprovecha de introducirse al protón? ¿Por dónde se introduce? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por el citocromo? Mira, por acá. ¿Qué es por acá se introduce? El protón que está en el estroma, fuera del tilacoide, se introduce por el citocromo. ¿Me entendiste? Supongo que sí, ¿verdad? Más claro no puede estar. Entonces, la 3, la respuesta sería el citocromo. ¿Ya? A ver, ahí. Según la fotofosforilación. La fotofosforilación acíclica genera ATP y NAD, ¿verdadero o falso? La fotofosforilación cíclica participa en fotosistema 1 y fotosistema 2, ¿verdadero o falso? Durante la fotofosforilación acíclica, libera oxígeno en medio ambiente, ¿verdadero o falso? La fotofosforilación cíclica solo genera ATP, ¿verdadero o falso? La fotofosforilación acíclica, libera oxígeno en medio ambiente, ¿verdadero o falso? A ver, la primera, ¿qué sería? A ver. Ese es verdadero, ¿correcto? La segunda, en la cíclica, ¿participa el 1 y el 2? Falso. La A, realmente participa el 1. Durante la fotofosforilación acíclica, libera oxígeno en medio ambiente, ¿verdadero o falso? En la cíclica, ¿se libera oxígeno en medio ambiente? En la cíclica. Es verdadero, chicos. En la cíclica, si se libera oxígeno en medio ambiente. Es verdadero. La fotofosforilación cíclica solo genera ATP. La cíclica, verdadero. ¿Cuáles son falsos? Porque no hay clave. A ver, hay que fijarnos bien, por favor. Si hay, ¿no? Solo la 2, ¿verdad? Solo la 2. Solo la 2. Es falso. ¿Ya? Solo la 2. Dice, el proceso fotosintético es realizado por organismos denominados fotolitótrofos, como las plantas, algas y cianofitas. Se caracteriza por ser anabólico. Invergónico y discontinuo. El siguiente gráfico representa proceso que ocurre en la fase luminosa y que favorece la formación de ATP, o síntesis de ATP. ¿Cómo se llama este proceso? A ver. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Respuesta, chicos. A ver. La pregunta número 5. ¿Cuál es la respuesta del número 5? Esa imagen representa un proceso, ¿no? ¿Qué proceso será? Mira, mira, viene la imagen. Mira qué está ocurriendo. A ver, dime. ¿Cómo se llama esa fase? Es el proceso de la fase luminosa. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa fase? A ver, solamente chicos uno me ha contestado y el resto la imagen está clara mira que dice en ese color naranja dice sintetasa o sintasa y tú te acuerdas sintasa a mí es la enzima que permite transformar ATP ADP más P en ATP ok, ¿cómo se llama esa fase? yo creo que hay ADP más P forma ATP, ahí no está en la imagen ahí dice encima sintetasa es la allá es la fotofosfoliación pero no hay clave lo que pasa es que la fotofosfoliación también se conoce como quimiosmosis también se conoce como quimiosmosis ya, entonces puede ser fotofosfoliación o quimiosmosis respuesta beso ya, la respuesta es beso ya está pregunta 6 dice el fotosistema 2 presente en el tilacoide ok, a ver despeja los dos electrones para la síntesis de ATP recibe energía de luz 680 nanómetros proporciona los protones para formación de moléculas de agua tanto la A y la C son correctas a ver, ¿cuál es tu respuesta? a ver, te escucho pregunta número 6 me dicen me dicen mi 6 la A me dicen el fotosistema 2 despeja los dos electrones para formar la ATP no, nada que bien chicos ahí sería recibe energía de luz 680 nanómetros recibe energía de luz ok 6 sería beso 6 sería beso chicos lo dije lo dije que el sistema 2 recibe 680 nanómetros de intensidad de luz ¿se dijo o no se dijo? ¿se dijo? ¿ya? muy bien muy bien ya 6 sería la letra B 7 dice la fotosíntesis comprende dos etapas la primera en la fase luminosa y la segunda en la fase oscura de esta última etapa se utilizan las moléculas preformadas en la fase luminosa ATP y NAPH2 una pentosa difosfato por acción enzimática fija el anidio carbónico el CO2 para sintetizar finalmente moléculas orgánicas respecto a la fase oscura más alternativa correcta a ver en la 7 ¿cuál es la correcta? en cada paso y proceso se utiliza 12 moléculas de ATP B la enzima rubisco descarboxilasa fija el anidio carbónico dice C es un proceso anabólico y usa ribulosa 1,5 difosfato para fijarse O2 B la ribulosa monofosfato se regenera a partir de fosfoliterato a ver ¿cuál es tu respuesta de las 7? B ¿cuál es tu respuesta en las número 7? a ver ¿qué hice por ahí? hoy no escuché a Meluno Toledo ¿está en clase? ¿ha venido Toledo? no, no no está ¿no? no he escuchado Toledo ¿está su su representante Jara? a ver respuesta en las 7 ¿cuál sería? dice la 7 la D perdón la D dice la D ahora me dicen la D a ver te ayudo en la A se utilizan 18 ATP no puede ser la A la B la enzima rubisco descarboxilasa no la enzima rubisco no es descarboxilasa es carboxilasa descarboxilasa es cuando bota CO2 carboxilasa es cuando gana CO2 aquí gana o libera gana como gana se llama carboxilación entonces no puede ser la D dice descarboxilación dice no puede ser la D C es un proceso anabólico y usa rubulosa 1,5 infosfato claro pues es anabólico y esta molécula atrapa CO2 dice ¿por qué no puede ser la D? porque dice que la rubulosa monofosfato se regenera a partir de posfoligerato no es posfoligerato es posfoligerato aldeído es el aldeído acá le faltó aldeído esto es antes de ser reducido cuando ya sea reducido ya en el pegay recién puede pues regenerar a la rubulosa antes no entonces la respuesta la 7 sería la C con mucha atención ahí mucho cuidado cuando lea por favor 7 la C 8 ¿cuál de todas las moléculas del ciclo de Calvin Benso es la precursora de los azúcares y de otras moléculas no glucídicas que se podrían obtener a partir de dichos compuestos a ver hay que ver bien la pregunta ya dice es la precursora de los azúcares y de otras moléculas no glucocídicas que se podrían obtener a partir de dichos compuestos el gliceraldehido 3 es fosfato la triosa que da origen a otros lúcidos como la glucosa fructosa sacarosa y el midón dice que es precursora de azúcares 3 fosfolicerato azúcares a partir de él se puede identificar además otros azúcares un gliceraldehido 3 fosfato y la glucosa la glucosa de infosfato debido a que la reacción se forman las moléculas denominadas 3 fosfato fosfato 3 fosfato pues a partir de él se forman fructosas a través de otros productos como aminoácidos y ácidos grasos de gliceraldehido a ver precursora quiere decir que es antes antes de ser azúcar y de otras moléculas no dulces no glucocídicas se podrían obtener a partir de dichos compuestos dentro del ciclo de cálina dentro del ciclo de cálina precursoras ya cuando vimos nosotros chicos el ciclo de cálina vimos varias transformaciones ¿verdad? vimos rigulosa bifosfato vimos fosfoglicerato rigulosa monofosfato fosfoglicerato aldehido y a cuál de todas antes de ser glucosa cuáles están en el ciclo de cálina antes de que sean glucosas ¿quiénes estaban ahí? vimos glicerato aldehido fosfoglicerato aldehido vimos ¿no? ahí está pues aquí está este sí cumple fosfoglicerato aldehido también glicerato tres fosfatos lo mismo triosas que dan origen a otros glúcidos como la glucosa fructosa y jacrosa este puede ser a ver es los azúcares a partir de él se utiliza se puede utilizar además tres fosfoglicerato tres glicerialdehido trifosfato como que está muy complejo esta aplicación tribulosa y bifosfato debido a que a reaccionar con el dióxido de carbono se forma una molécula de nea tres fosfoglicerato tres fosfoglicerato dice que es precursor los azúcares precursor o sea antes se forma la molécula tres fosfoglicerato son triosas son triosas claro si son triosas puede ser la A la B a ver vamos a ver y otras moléculas no glucosíicas dice fosfato y la glucosa fosfato y la glucosa este de acá no puede ser porque dice glucosa a ver pueden necesitar además ah bueno si también puede formar glucosa pero si procura que esté más cerca este no este le falta ah no si está aldeído no gliseral ah si el de acá el de acá chicos ¿sabes por qué? quien está antes de glucosa fosfoglicerato aldeído ¿sí o no? este de aquí es gliceral aldeído acá está tres fosfatos ¿qué es fosfoglicerato? no le falta el aldeído además otro azúcar es como no no y es precursor a los azúcares quien está antes del azúcar es este de aquí ¿puedes no partir de aquí? ¿puedes apartir de aquí? revisar el dedo puedes apartir ah ya pero acá dice otras moléculas no glucocídicas este de acá pues este de acá chicos disculpen ¿por qué? porque dice otras moléculas no glucocídicas ¿quién son no glucocídicas? la acío graso y los aminoácidos ¿no? este de aquí es la D porque me dice mira otras moléculas aparte otras moléculas que no son azúcares ahí está acío graso y aminoácido porque acá la tela fructosa sacarosa todos son azúcares todos son azúcares la D se está un poquito rebuscadita a ver la fotogénesis comprende dos etapas la primera es la fase luminosa y la segunda es la fase oscura en esta última etapa fase oscura se utiliza la molécula formada por ATP por ATP NAD creo que ya vino ya vino ¿verdad? sí ¿no? pues la respuesta aquí es de aquí ¿verdad? se ha repetido la pregunta ¿no? se ha repetido un lapso nueve la B diez a ver aquí la diez pero falso según según la fotosíntesis las hojas son las únicas partes de la planta que realizan fotosíntesis verdadero o falso a ver las hojas son las únicas eso es falso ¿verdad? y como me sale falso ya pues todo también va a salir falso ¿no? porque según la clave no hay otra ¿verdad? acá también sería entonces acá sería igual hay que leerlo ¿ya? sería falso otro dice la fotosíntesis es el único proceso ilógico que existe para ¿síste? único para liberar oxígeno si el único no hay otro verdadero verdadero ¿qué más? el fotosíntesis el sistema 2 se encarga de generar NAD y ATP claro ah no perdón acá le falta el sistema 1 el 2 y el 1 es no solamente el 2 también es el 1 ¿ya? falso la fase oscura utiliza 7 no utiliza 6 6 CO2 no 7 falso en el día los estomas tienen los estiolos abiertos para ingresar CO2 en el día sí puede ser en el día o en la noche porque no es fotodependiente verdadero chicos esto es la respuesta la letra D de dedito bien jóvenes hemos terminado la clase hasta aquí alguna pregunta que tengan con respecto a la clase de hoy duda por ahí he visto pues que no han participado no han participado y como no han participado pues después me dicen no voy a llamar voy a llamar porque no han participado chicos tienen que participar el tema está tan complejo ha estado pues sí es un poquito complejo pero no tanto estamos en una aula de elección 2 o sea es un tema como para que tú digas ah es difícil no he visto que han participado realmente unos cuantos y han participado más seguido han participado Farfán Leva han participado este Ramos Figueroa Farfán también participó el alumno de la